Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en Ross. ¿Qué les platico? Que hoy salí afuera y se mira súper raro el día. Pensé al principio que eran mis ojos, pero luego ya me informaron que hay un eclipse el día de hoy. Así que se mira como si fuera atardecer, pero no, es de mañana. Súper raro. Se siente como que estoy en un mundo de mentiras. Ok, vamos a empezar aquí en las bolsitas. Vayan y revisen. A lo mejor alcanzan a ver algo todavía. Ok, vamos a empezar aquí con esta. 65 dolaritos. Cierra con un botón. Y estas son de la marca Coach, que es un tote grande. Cierra con un botón ahí y sale en 120 dólares. A ver, el precio original de ella dice que es de 398 dolaritos. Un montón. No, no, no. Precio original bueno que tenemos los precios de aquí de Ross. 30 dólares por estas Team Madden. Dos compartimentos aquí al lado y el cierre al centro. A ver, vamos a abrir uno. Es color café de la parte de adentro también. Me gusta la correa amplia. Aquí tienen otra. Coach en rosadito. Este es como rosa pastel. 120 dólares. Calvin. En diferentes colores. Qué bonita. Me gusta. Cierra en la parte de arriba y sale por 60 dólares. Qué bellas. Estas Michael Kors en un rosadito. Salen 80. Miren, también están llegando las carteritas estas. ¿Dónde están? Estas de Calvin. Y las he mirado por todas las tiendas. 55 dólares por esta. Tiene doble cierre. Y está preciosa. Rosadito con cremita. Otra. De 40 dólares. Igual, crossbody. Y es así, bien hermosa. Déjenme ver si les puedo abrir esta, ¿ok? Nada más para que se den una idea. Están súper espaciosas para las tarjetas. Tienen cierre aquí. Y aquí cabe muy bien el celular. Están hermosas, ¿verdad? En color rojo, 130 dólares. Y es una Carl Landerfeld. Tiene su cadenita así. Y esta es similar a una que ya les había mostrado. 60 dólares por ella. Otra de Carl. En 65. Pero este es un chowt con cierre en la parte de arriba. Enseguidita de las bolsas están los perfumitos. Y está este que es de la marca Tommy Hilfiger. No sé si cambiarían el paquete. O son diferentes estos. Porque la cajita es totalmente diferente. 15 dólares y son 30 mililitros. Ay, disculpen la voz, mis amigas. De repente me cambia con estas alergias. Ya parezco la exorcista. 20 dólares por esta de Lolita Lampica. Es de 30 mililitros. A la abuelita de mi esposo le encanta ese. Le regalé yo uno y desde entonces le ha encantado. 25 dólares. 30 mililitros. 100 mililitros de Tommy por 27 dólares. Así que les digo, no sé si será diferente. Yo no uso Tommy, así que no sé la verdad. Estos siempre llegan aquí. 20 dólares de Giorgio. Son 90 mililitros. Son 90 mililitros. Uno pequeñito. De Perialis. Solamente 7 dólares. Para cargarlo en la bolsa y oler bien rico todo el tiempo. A ver, uno de Lacoste. Pero creo que este es de hombre. 30 dólares. Y los mililitros no se los encuentro. Jones of New York. Gardenia and Out. Este es de 10 dólares. Por un perfumototote de 100 mililitros. Bastante líquido por muy poquito dinero. Calvin. No estoy segura si estos son de hombre. Déjenme ver si pueden encontrar la etiqueta. Es de 30 dólares. Trae todos estos. Estos no los había mirado por aquí. Pero va a llegar muchísimo a producto así. De 25 dólares. Para el cuidado de la piel y todo eso para Navidad. Perialis. Solamente 20 dólares. Por 100 mililitros. Coach. Floral Blush. En 37. Qué bonita cajita. Aquí tienen otra con una cajita bien hermosa. Es de Coach. Y este es Blossom. En 30 dólares. Que tiene una onza. Guess. De 20. Y este es Juicy Couture. Palm Trees, Please. Y sale a 17 dólares. Y este sí son 75 mililitros. El de Jimmy Choo. Una cosititita. 9 dólares por este. Y son 4.5 mililitros. En los de hombre. Casi siento como que hay lo mismo que hemos mirado en otras ocasiones. Este es de mujer. Nautica. Nautica. Aquí es del verde. Nada más que no le veo el precio por ninguna parte. Mucho Nautica. Como pueden ver, está llenísimo de Nautica. Berberi Bread. En 30 dólares. Y estas son 50 mililitros. Guess Seductive. Adidas. Ahí tienen al Mickey Mouse también. A ver, ¿este qué es? Otro Adidas. Jordan. En 13. Esta cajita. No la he mirado antes aquí. Puede que sea algo bueno. Hollister Wave 2. 17 dólares. Chrome. De 40. Y es el de 100 mililitros. Versace. Este es de 43 dólares. Es de 50 mililitros. Estos son súper baratísimos. Como de... Quiero decir 12 dólares. Aquí tienen este otro en 17. De Hollister. Ya ganamos para acá. Para la sección de Beauty. Y aquí, mis amigas. Tienen muchas cositas. Para untarnos. Este regalito está súper. Trae todo el cuidado para la piel. Y este sale a solamente 6 dólares. Pestañas de The Night Before Christmas. Para mirarnos como la muchacha. No me acuerdo de su nombre ahorita. Clinique. En 12 dólares. Este es Makeup Brush Cleanser. Para limpiar sus brochas. Esta. Micellar Water. O agua micelar. Para desmaquillarnos. Buenísima. En 5 dólares. Aquí tienen parece que bastantes aceititos. Skin Serum. Para el cuello. Nuestra cara. Ni les dije el precio. 7 por esa. Y esta va a renovar nuestra piel de la cara. Igual 7 dólares. Y esta con vitamina C y colágeno. Que sale a 6 dólares. Cremitas. Unas para día y otras para noche. Sale a 14 dólares. Este sale en 4 dólares. ¿Y qué es esto? Otro The Night Before Christmas. Son sombras. Nada más que la negra está quebrada. De 7 dólares. Scrubs para nuestra piel. Vitamina C. Con toronja. Son de 4 dólares. Esta mis amigas. En 4 también. Tiene el ácido S. Aún no llegan los sets de maquillaje. Pero ya están por llegar en cualquier ratito. 10 dólares. Por este de la marca Yes. Que viene con esto incluido. A ver. Aquí está otro. Que es de Paris Hilton. Uh. Miren todo eso. Y es de 8 dólares. No sé si este Yes será igual que el que acabamos de mirar ahorita. A ver. La muchacha es diferente. Así que vamos a verlo. Tiene que tener uno cuidado. Porque parece que este está un poquito dañadito. Y por eso es que están dañados. Ya. No lo quebre más de lo que ya está. Se le mira como que tiene polvito ahí en la parte de arriba. Igual me imagino que va a ser del mismo precio que el otro. Para sus cejas. Tiene todo esto incluido. Y todo esto. Este sale en solamente 6 dólares. Y este que es de solamente 4. A labiales o lip tint. En el bajo precio de 7 dólares. De la marca E.L.F. A mí me encanta la marca E.L.F. Son eyeshadows en líquido. Y sale a solamente 6 dólares. Tienen bastante pero bastante maquillaje. Aquí está este. 7 dólares. Y trae todos esos colores. A ver si lo podemos abrir. Me gusta más enseñárselos así. ¡Qué bonito! Vamos a ponerlo aquí abajo para no tumbarlo. Y estos son humectantes para los labios. En 3 dólares. Perfect Brow. Para unas cejas perfectas. Que viene con todo esto incluido. Rocks que alguien dejó aquí. Salen a 15 dólares. Vamos a ver zapatos. Tengo ganas de ver zapatos. Van varios videos que no encuentro zapatos bonitos. Así que tengo ganas. Uno de Reese's. Miren estos colores. Qué bello. El de Reese's sale a solamente 6 dólares. Vamos a empezar aquí en la sección más cercana a nosotros que son los 5 y medio. Aquí tienen estos Kelvins en 30 dólares. Son completamente flat. Chunclitas de K&Y. Y chanclitas de K&Y. 28 dólares por estas. Igual flat. Así están llegando ahorita ya todas las crocs con esto dentro para mantener nuestros pies bien calientitos. Pero al mismo tiempo andar bien cómodos. 29.99 por estas. Y son en tamaño. Ahorita les digo que 5 de hombre y 7 de mujer. Unos Tommy Guarachitos en tamaño 7. Son color navy blue. Salen a 26 dólares. 26 dolaritos. Está muy bien ese precio. Unos botines. De solamente 70 dólares. Solamente 70 dólares. Pues qué marcas son. Marca Corral. Marca Sugar. En 25 dólares. Estas botitas son en tamaño 6. Y aquí tienen creo que unos de niña. En tamaño 3 por 27 dólares. 70 dólares por estas botitas. En 7 y medio. Qué bonitas. Mis amigas creo que me dan ganas de ponerme botitas yo también. Estas me encantaron. No sé si estarán muy extra pero a mí me gustan. Son de la marca Jingle. ¿A poco no están bellas? Estos se mira que van a estar comodísimos. Son de la marca A en 30 dólares. Y son tamaño 6. De 70 dólares en todo blanco. Botitas. Sálganse botitas. No quieren. Estas son de la marca The Original. 70 dólares. Pero están muy bonitas en blanco. Y lo bueno que se limpia este material muy fácilmente. De la marca Guess. En 40 dólares. Estas parece que son tamaño 6. Qué bonitas. Me encantan. Pero están pesaditas. Creo que este video va a ser de puros botines. 30 dólares. Y estos son de la marca Very Bulletile. Marca Impa. Vamos a enseñar unos tacones. Para salirnos de los botines. 22 dólares por estas. Bien hermosas. Y tienen estas Jesus Sandals. En 9 y medio. Que son clips. Por 16 dólares. Y otros. Que me imagino que van a ser limpio también. Se miran como los que les acabo de enseñar. Y si son. 22 dólares por estos. Son así del frente. Muy bonitos. Y aquí hay algo con bastante brillo. Miren eso. Atalina. En 20 dólares. Son tamaño 7. Unos en rojo. Estos son Jessica Simpson. En 9 y medio. Son así bien hermosos también. Salen por 28 dólares. Estos. Casi seguro que los miramos ya. ¿Verdad? 35 dólares. Y son en tamaño 7. Pero pues si no los miramos. Ahí está. Michael Kors. En tamaño 7. 40 dólares. Son así. Bien hermosos. De la marca Birkenstock. 50 dólares por estas pantuflitas. Nunca he usado esa marca. Pero. Se mira que están cómodas. Koala burra. En tamaño 7. Por 15 dólares. Estas botitas. 55 dólares por ellas. Y son Timberlands. En. 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 En qué tamaño son. Que están preciosas. Son de niña. Tamaño 4. Tom's. En tamaño 8 y medio. 20 dólares. Qué diferentes. Hay unas botitas pequeñitas. Para una princesa. Son de la marca Náutica. Y salen a 23 dólares. 8 y medio. De la marca Nine West. Por 25 dólares. Son doraditos. De la parte trasera. Y aquí tienen estos. Bien aborregados. Pero no tienen el precio. Ni siquiera lo tienen. En la parte de abajo. Ya ando en los tamaños grandes. Estos son 9 y medio. 40 dólares. Que son así. Bien hermosos. Y estos también. 9 y medio. De 30 dólares. De la marca Yes. Lo malo que estos. No los miré. En tamaños más pequeños. También estos. De la marca 9 y medio. O ya nada más. Del tamaño 9 y medio. 30 dólares. Miren estos. Bien diferentes. Y no los miré. En tamaños más pequeños. Son 9 y medio. 30 dólares. Poquita plataforma. Bien. Bien diferentes. En el video pasado. Me dijeron. Que estoy en el ciclo. De repetir los mismos. Departamentos. Cada vez que. Hacemos video. Y me disculpo. Porque pues si es cierto. Lo que pasa. Que este es negocio. Y de repente. Si pasa eso. Que me atoro. En la misma cosa. Una y otra vez. Porque es lo que me pide. La clientela. Pero pues si es cierto. Tengo que pensar. En todos los que. Están aquí. Para deleitear sus ojitos. Con los videos. Que quieren mirar. Cosas diferentes. Así que. He tratado de integrar. Un poquito más. De otros departamentos. Y ahorita. Las voy a sacar. Completamente de aquí. Para llevarlas. A otra sección. Pero antes. Vamos a pasar por las bolsas. De las bolsas. No me van a poder sacar. Mis amigas. Este sale. En 19 dólares. Las bolsas. Me encantan. Y yo sé que les encantan. A ustedes también. A la mayoría. Ok. Ahí disculpen. Si de repente. No muestro. La que ustedes quieren ver. 13 dólares por este. Son los peluchitos. Que llegan. Para cada navidad. Los puede calentar uno. Y saben. Qué rico se sienten. Cuando tiene uno cólicos. Los calienta uno. Y los abraza. Y se siente riquísimo. 13 dólares. Les digo. Porque a mi nena. Le compré uno. Y un día. Me lo prestó. Ay. Le dije. Con razón. 13 por este. Y sí. Ahora ahí. Nos andamos peleando. El peluchito. 13 por este también. Ese me gusta. El color. Y está diferente. Ay. El pingüinito. Esta bolsita. Que está aquí adentro. Es la que se calienta. Ella la mete al microondas. Con una tacita de agua. Y se pone bien. Bien calientita. Este me encantó. Igual 13 dólares por él. Ok. Bailecito de felicidad. Que llegamos a las bolsas. Este es de 15 dolaritos. Y es vegana. Bien hermosa. Cómo se abre. Se abre así. Tiene solamente un compartimento dentro. Fácil de cerrarse. A ver. Listo. Bien facilito. Tommy Hilfiger. Esta solamente tiene un compartimento. Es como rectangular. Y es de 22 dólares. Por 23 dólares. Por 23. Nos llevamos esta pequeñez. Que está bien hermosa. Crossbody. Steam Madden. Bien linda también. Como un costalito. En 30 dólares. La correa. La correa es así. Y es ajustable. A ver. Esta cosa color tuna. Bien rica. 13 dólares. De la marca Didas. Es una cangurerita. Esa ya la hemos mirado. Creo que antes. Es de 50 dólares. Y es un show. D.K. De la marca June. Me encantan los colores estos. Sale a 30 dólares. Ahí tienen otra cangurera. Que también me gustó el color. Va a ser del mismo precio. 13 dólares. ¿Verdad que está bonito? A ver. Meniéndole para acá. Meniéndole para allá. A ver. ¿Qué más encontramos? Esta está rebajada. Es Nine West. Y sale a 20. Original era de 28. Cierra en la parte de arriba. Este compartimento. Este otro. De la marca Rossetti. En 20 dólares. Miren. Rossetti. Tiene un cierre. Dos cierres. Este compartimento. Este otro. Y este otro. De aquí del frente. Y este. ¿A poco no? Está súper. Con tantos compartimentos. Ahí tienen otra. Pero en verde. Como lo que les enseñé al principio. Es de Juicy Couture. Y está bonita. Está grandota. Es tamaño. Un poquito más pequeño que el tamaño escolar. Y sale a 30 dólares. Tiene este compartimento. El monederito. Está bastante grandecita. Aunque no sea escolar. De todas maneras. Está hermosísima. En tamaño LXL. Es esta cangurerita de la marca GKNY. Que se puede usar como cangurera o como muñequera. Qué bonita. Nada más que el precio se los voy a deber. Porque no lo encuentro. Porque no lo encuentro por ninguna parte. Alguien dejó aquí la Michael Kors. De 100 dólares. Este es así. En este color hermoso. Esa es idéntica que la que les acabo de enseñar. Pero en tamaño más pequeño. Son de las más pequeñitas que hay. Mochilitas. Estas siempre están bien baratas. De 20 dólares. Así la tienen. ¿Qué es esta? Tommy. En todo Navy Blue. 20 dólares. Y esta está hermosa. 30 dólares por esta. Tiene este compartimento al centro. Y dos cierres a los lados. Qué bella, ¿verdad? Esta la miramos ayer, creo. Y esas también. Esta está bonita también. Ahí en color café. Y así. 30 dólares por la estima. Bolsitas para las bebitas. Ni tiene el precio. Están bien baratísimas. Como a 10 dólares. Son de las que yo les compraba a mi lena. Ya ven que no cuidan las cosas cuando están chiquitas. Y esas están perfectas. Muchísima Tommy. Como pueden ver. Algunas de estas no se las enseño. Porque ya las hemos mirado antes. Esta está bonita. Por la correa. Y es material así. Súper flexible. 30 dólares por ella. Esa aldo. También está hermosa. De 30. Y esa de gana de la abejita. En 22 dólares. Me encanta que tiene cierre en la parte de arriba. Otra Rosetti. En todo negro. Nada más que esta solamente tiene este y este compartimento. 15 dólares por ella. Bueno Collection. En 23. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren esta DKNY en rosadito $35 dólares por ella Es solamente de un compartimento Y su correa es ajustable Aquí hay una con correa amplia de la marca Guess Pero no sé cuál es, creo que es esta en verde Es como alonadito el material De $43 dólares La correa está hermosa Y tiene cierre en la parte de arriba Tienen más DKNY como esta $40 dólares por ella Estas las miré desde el otro día Pero no sé la verdad que son de $10 dólares Dice que son de la marca Hunter Abre de aquí de esta sección Y cierra aquí con Velcro Carterita Crossbody De la marca Guess $25 dólares Tiene espacio para el celular ahí Y para el labial ¡Qué bonita! Tienen esta que también tiene bastante compartimentos Es de esta marca Y sale en $17 dólares Tiene esto aquí Por el otro lado también Este compartimento de aquí Y luego el centro que tiene dos compartimentos dentro Y otro en la parte trasera Así súper para cuando le metamos cosas Se nos olvide donde las pusimos No, a mí siempre siempre me encanta Así que tengan muchos compartimentos Bueno, para terminar este videíguito Vamos a ver que tienen en este pasillo Que es el que tiene todo lo season O sea, para fiestecitas Para hacer arts and crafts Para organizar sus pinceles Sus lápices Este es de $15 dólares Y miren todo el storage que tiene dentro Bastante, pero bastante Estos también $5 dólares por este Y tienen varios de esos Y aquí tienen este otro Que sale a $3 dólares Viene con esos tres pequeños De la parte de arriba Y dos grandes En este lugar van a encontrar También toda la plastilina Cositas así A ver, las plastilinas ¿En cuánto están? $1.49 Pero creo que ya han estado aquí Por bastante tiempo Lápices de color En $8 dólares Y también aquí van a tener Todas las cositas Como para fiestecitas Este es de $96 piezas Y sale a $5 dólares En este otro color Igual las mismas piezas Por $5 dólares Tienen los vasitos para el café Que son $16 Por $5 dólares Y estos también De $7 dólares Miren las plumitas ¡Qué bonitas! Sale a $1.99 Por tres plumas En $6 dólares A mi nena le encanta Esto yo todo el tiempo Se lo compraba Y vieran ¡Qué buena es para pintar! Esto parece que Algunos días Se les cayó El diamantito Son $18 Por $3 dólares Brochitas En $4 dólares ¿Qué es? ¿Es un juguetito? Sí Y está bonito Me encanta $5 dólares Por este Tiene mini Mini Juguetitos Las plumitas Que estas ya las tiene Mi nena $4 dólares Por ella O sea Es de tijeras Entre $50 Ven a un lado Tienen todos estos libros Y cosas Agendas Que les digo Y al otro lado Están los juguetes Miren lo que está llegando Para navidad De $37 dólares Viene con todo esto Incluido 30 piezas Y si no quieren algo así Tienen estos Que son más pequeños Quédate Spiderman Si va a ventar Contra el piso $10 dólares Por estos Y parece que Aquí en la parte de arriba Tienen otros Dejenlo abajo Este es así Por $20 dólares Les seguimos acá No tantos juguetes Si quieren que les busque algo Díganme ¿Ok? Pero no tantos juguetes Porque ya ven que YouTube hay veces Que se pone muy Exigente con eso $4 dólares Por este Es así De la parte de adentro God is always with me Dios siempre está conmigo Este Creo que son como consejos ¿No? O partes de la Biblia $5 dólares Por él Aquí es donde yo me compro Mis agendas Este también Nada más tiene papel De renglón Tarjetitas O para hacer notitas En $4.50 Y aquí tienen En la agenda Del 23 Al 2024 En $6 dólares Este es así De la parte de adentro Con bastante espacio Para nuestros apuntes Aunque sí está Un poquito grandecita Comparada a esas Eso sí Bueno mis amigas Ahora sí Aquí las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por siempre Acompañarme Es un placer Andar aquí con ustedes Nos miramos Hasta la próxima Adiós Adiós Miren Lleva de salida Y dejaron Estos Suetercitos Ahorita Son de $30 De la marca DQ&Y Los he mirado En diferentes tiendas Y estos Que son abiertos Del frente $35 dólares Por estos Bien Pero bien Calientitos Adiós 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 Adiós